Hola a todos, lo que voy a hacer hoy es un tutorial simple y sencillo. Con esto yo les garantizo a los principiantes que van a armar bien el cubo mágico. Yo puedo dar por hecho garantizarles que con esto lo arman bien, no falla. La cuestión es así, el cubo mágico tiene 6 caras. Roja, naranja, amarillo, blanco, verde y azul. En ese orden, como los nombré, generalmente es un patrón que se repite en todos los cubos mágicos. Que la contracara del amarillo es el blanco, el verde es el azul y del rojo es el naranja. El cubo está compuesto por los centros. Cada color tiene su centro. El centro no se puede mover, o sea, no hay forma, por más que uno quiera, de poner el amarillo, este centro amarillo al lado del centro naranja o el centro naranja al lado del verde y mucho menos el naranja al lado del rojo que es la contracara. No hay forma. Todas las demás piezas se pueden mover. El cubo puede girar, lo podemos dar vuelta, girar la parte de abajo, girar la parte de arriba, un costado, etc. Las aristas tienen dos colores y las esquinas tienen tres colores. En la mayoría de los tutoriales van a ver que hacen una cruz blanca, como un signo de suma blanco y a partir de ahí, a partir de ahí, bueno, después completan las esquinas del blanco para terminar el primer piso, luego hacen el piso del medio y después dan vuelta al cubo y lo continúan con el amarillo. Esto es así, se puede hacer, pero en realidad la cruz se puede hacer de cualquier color. Uno puede empezar dejando arriba cualquier color. Con el blanco para después completar el medio y luego el amarillo, con el verde para completar el medio y luego el azul, con el naranja, con cualquiera. Vamos a empezar a desarmarlo. Y en este momento ni siquiera tengo decidido con qué color lo vamos a hacer. Lo que sí repito es que con esto yo le puedo garantizar a un principiante que siguiendo bien los pasos del video y aprendiéndolos, no falla. El cubo lo va a poder hacer siempre. Vamos a empezar, por ejemplo, cierro los ojos. Ustedes lo están viendo, pero yo cierro los ojos y el que me quede arriba vamos a empezar. Rojo. Empezaremos con rojo entonces. Lo primero que hago, viéndolo así como me quedó, ya me quedó un rojo acá. Como es el primer movimiento, lo subo y lo pongo al lado de este otro rojo. Es el rojo que tiene azul. Entonces vamos a igualar los centros. Rojo, rojo, azul y azul. Como sabemos que la contraparte del azul es el verde, vamos a buscar el rojo y verde. Acá está. Y este rojo y verde tiene que ir acá, en frente del azul. Si lo subiera así, me quedaría mal. Entonces lo vuelvo a girar un poco para acá. Lo traigo. Y ahí está. Giramos para que nos queden los medios. Entonces, arista roja y azul, centro azul. Rojo el centro, arista roja y verde, verde acá. Ahora lo que vamos a hacer es poner el rojo y el blanco que iría acá y el rojo y amarillo que iría acá. Acá tengo el rojo y amarillo, pero no va acá. Si fuese acá, lo subo y listo. Va exactamente del otro lado. Así que yo giro, vuelvo a girar y ahí lo tengo. Y acá está el rojo y blanco que faltaba. Fíjense que no desarmo esto. Ahí lo tengo. Falta poner las cuatro esquinas. Acá pareciera, viéndolo de arriba, que tengo una puesta. Pero viéndolo así, no. Es blanca y verde. O sea, primero acomodo los centros. Es blanca y verde. O sea, va del lado verde, pero acá, del lado blanco. La bajo. La saco. Vuelvo a acomodar esto. Acá está la famosa cruz. Que algunos hablan con el blanco. La mayoría de los tutoriales están hechos con el blanco. Acá empezamos con el rojo. Y bueno. Rojo, verde y blanco. Verde, blanco, rojo arriba. Así como está, si yo girase esto, hago un error. Lo que tengo que girar es, si me quedo de este lado el rojo, giro esto para allá. Entonces lo subo y vuelvo a acomodarlo. ¿Algún otro rojo? Rojo, amarillo y verde. El verde está acá. El amarillo acá. Rojo arriba. Ahí va. Lo mismo. Lo saco para allá del resto del cubo. Traigo la parte que me interesa. Vuelvo a subirlo. Los otros dos rojos están acá. Vamos a ver. Vamos a poner... ¿Dónde están? Uno acá y el otro acá. Vamos a poner... Uno acá. No. Lo saco para acá. Ahí está. Acomodé uno acá, por ejemplo. Y el otro me quedó por ahí abajo. El que acomodé voy a hacer esto. Abajo izquierda, subo, recupero. Abajo izquierda, subo, recupero. Abajo izquierda, subo, recupero. Era para girarlo. Era para girarlo un poco nomás. Ahora que lo giré... Bueno, no iba en esta esquina. Iba en esta otra esquina. Ahora que lo giré... Porque es el blanco y el azul. Lo... Lo traigo ahí. Y me queda una sola esquina, que es esta. Y ahora sí. Ahora sí. Eso que estaba diciendo yo, que no expliqué. Lo de abajo, izquierda, subo y recupero. Es para cuando tenés una esquina bien puesta en su lugar. Pero que va girada. Por ejemplo, esta está bien puesta acá. Está en su lugar. Pero va el rojo acá, el amarillo de este otro lado y el azul de acá. Mira, yo pensé que con esta, la que iba acá y por eso lo estaba haciendo. Después la acomodé. Pero entonces, ahora que está bien puesta, pero falta acomodarla. Es abajo, izquierda, subo, recupero. Abajo, izquierda, subo. Y bueno, ahí quedó. Eso que estaba diciendo de abajo, izquierda, subo, recupero. Se vuelve un paso muy importante al final. Cuando das vuelta al cubo y hay que acomodar las cuatro esquinas del naranja. Nos quedaría a nosotros. Tenemos el primer paso hecho. En realidad son los dos primeros pasos hechos. Armar la cruz y completar las esquinas. Lo que hay que hacer ahora, de todo el renglón del medio, de toda la parte del medio, el centro del verde está bien, el centro del blanco está bien, lo mismo para el centro del azul y el centro del amarillo. Faltan las aristas, que casualmente ninguna está bien puesta. Entonces, si el rojo va arriba, el naranja va abajo. Todo lo que tenga naranja debe ir abajo. Por ejemplo, esta está bien puesta acá. O sea, no está bien puesta, pero está bien que esté abajo, por lo menos. Y esta que también tiene naranja, también. Dicho de otra forma, los que no tengan naranja, por ejemplo, este azul y amarillo, es el que va acá. Este verde y blanco, verde y blanco, va acá. ¿Cómo hacemos el verde y blanco, por ejemplo? Primero, el frente verde lo igualo con su centro. Se forma una T. Luego, el blanco lo tengo acá. En este caso, si fuese al revés, sería para el otro lado. El blanco lo tengo acá. Y acá el verde y blanco, lo que vamos a hacer es esto girarlo para el otro lado para luego poder bajar esta cara. Entonces, bajamos la cara del blanco. Traemos la parte de abajo una vez para donde estaba el blanco. En este caso, a la izquierda. Subimos, volvemos para este lado una vez más. Giramos el frente, que era el verde. Lo de abajo lo traemos para nosotros y subimos. Acá quedó el verde y blanco. Volvamos a buscar alguna de acá abajo que no tenga naranja. Por ejemplo, esta azul y amarilla. Armamos la T larga, que es esta T. Tenemos el amarillo abajo y el amarillo nos volvió a quedar a la izquierda. Lo llevamos para el otro lado, al azul y amarillo. Bajamos una vez. Subimos otra vez para acá. Bajamos el frente, que ahora era el azul el que nos quedó en el frente. Traemos lo de abajo para nosotros una vez y acomodamos. Esta fue la que pusimos. Y buscamos alguna otra que no tenga naranja. verde y amarilla, por ejemplo, que va acá. Ahora nos quedó del otro lado. Entonces, lo llevamos para la izquierda, en este caso. Bajamos al lado derecho, que está el amarillo. Subimos el lado derecho. Volvemos a acomodarlo de acá abajo. Bajamos el frente y lo de abajo para nosotros. Y ahí está. Creo que tenemos el medio derecho. No, falta la blanca y azul, que está acá. Acordémonos de formar la T larga. Una T. Y el azul otra vez acá. Lo traemos. Bajamos para la izquierda. Subimos para la izquierda. Bajamos el frente. Acomodamos y volvemos a subir. Ya tenemos tres pasos hechos, bien hacer. Y dos, el 66%, dos tercios del cubo hecho. Todo lo de arriba, que hicimos la cruz y las esquinas. Y todo lo de abajo, lo del medio, que acomodamos las aristas. Damos vuelta al cubo. Y acá hay unos patrones que le quiero mostrar que pueden darse. Acá podría ser que encontremos el medio solo. O sea, el medio naranja solo. O el medio y una esquina y otra esquina, por ejemplo. Todo eso sería este caso. Un punto. El segundo caso es este que nos quedó, que es una L. Acá, si bien hay un cuadrado, si bien se forma como un cuadrado entre estos cuatro naranjas, tapo este para que se note más, si bien se forma un cuadrado, dentro del cuadrado está la L. que no nos sirve así, no nos sirve así, no nos sirve así. La L nos sirve solamente a la izquierda y para arriba. De la L, y siempre haciendo los mismos movimientos, de la L vamos a pasar a un renglón, o sea, un, dos, tres, horizontal, hacia donde estamos nosotros. así, así, no, no, de frente a donde estamos nosotros, sino horizontal. Y de ahí a la cruz. Es de acá, acá, acá y acá. En este caso, de acá, acá y acá, vamos a pasar siempre con los movimientos que voy a hacer ahora. Y los movimientos son, teniendo la L así, si fuese el punto solo, lo podés tener de cualquier forma, pero como la L es así, es, giramos el frente, subimos el costado derecho, giramos lo de arriba, bajamos el costado derecho, volvemos a girarlo de arriba, y, giramos el frente otra vez hacia donde estaba. Nos quedó el renglón, ahora podríamos agarrarlo así, si quisiéramos, pero lo vamos a agarrar así para no perdernos. La cuestión, es que esos fueron seis movimientos, pero en realidad fueron tres movimientos, nada más que hubo que hacerlos y devolverlos a como estaban. Hacerlos y devolverlos a como estaban, recordemos esa parte. Porque si no, uno piensa que son seis movimientos y es más difícil de memorizar, y no, son tres en realidad, pero hay que volverlos para atrás. Ahora que tenemos el renglón, vamos a hacer de vuelta este mismo paso y vamos a llegar a la cruz, a la cruz naranja en este caso. Giramos el frente, lo de la derecha para arriba, lo de arriba en ese sentido, devolvemos primero esto, después lo de arriba y devolvemos el frente por último. Y tenemos la cruz. Lo que hay que hacer ahora es encontrar que dos de las aristas, dos de las aristas estén, acá no hay ninguna, el amarillo no va con el blanco, ninguna, ni el blanco con el amarillo, ni el verde con el azul. Lo que hay que hacer es solamente girando la parte de arriba encontrar que haya dos que coincidan. Les aseguro que va a haber dos, de hecho, de hecho hay cuatro. Bueno, coincidieron todas. Vamos a omitir un paso porque coincidieron todas. de haber habido solamente dos, por ejemplo, estas dos, lo que había que hacer y lo voy a hacer igual, lo que había que hacer en lo siguiente, es, lo voy a hacer igual, es, bajamos esto, una para acá, subimos, otra, otra vez ese movimiento de arriba, volvemos a bajar y dos veces y ven que ahora nos quedaron solamente dos, o sea, deshice lo que ya estaba hecho en realidad, lo deshice para mostrarlo, verde y blanco quedaron ahora. Entonces vamos a hacer ese mismo movimiento que hicimos para mostrarlo, porque la cuestión es que te tienen que quedar dos, como ya me habían quedado los cuatro armados, no iba a poder mostrar este paso, el paso es que te queden dos, si queda así, no sirve, el blanco de frente y el verde a la izquierda, en realidad sí sirve, pero hay que girar el cubo y que nos quede uno de frente y otro de la derecha y lo otro que puede pasar, el otro caso que se puede dar es tener el verde acá por ejemplo y el azul y los otros dos no, o al revés, el blanco y el amarillo, en ese caso hay que hacerlo dos veces a esto y siempre el mismo movimiento para enderezar las aristas, vamos de vuelta, con uno de frente y el otro a la derecha bajamos una vez lo de arriba para ese lado, subimos otra vez, bajamos dos veces, ven, y ahí volvieron a quedar las cuatro, entonces ya tenemos hecho el rojo con las esquinas, con todo, hecho lo del medio y acá no solamente que tenemos la cruz, sino que además de tener la cruz, las aristas coinciden todas entre sí, falta acomodar solamente las esquinas, para eso lo primero que vamos a fijarnos es si alguna esquina coincide en todos los colores donde debería ir, por ejemplo, naranja, arriba, perfecto, azul, perfecto, pero el blanco no va acá, blanco va acá, perfecto, naranja va arriba, perfecto, pero el verde no va acá, la, 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 el azul no va, pero fíjense esta, esta sí, va diferente, va al naranja arriba, el verde acá, el amarillo para el otro lado, perfecto, pero esta está bien, basándonos en esta y a partir de ahora de acá al final vamos a trabajar siempre con la pieza que nos interesa, la esquina que nos interesa arriba y a la derecha, en este caso es esta, basándonos en esta para que giren las otras tres vamos a hacer esto, yo le llamo pivotear, fíjense que si están concentrados nunca la van a perder de vista esta, de hecho siempre la van a estar tocando con un pulgar o con el otro, la llevamos para acá, si quieren la tocan con el pulgar, subimos esta parte, la traemos para acá, sigue siendo esta, subimos esta otra parte, la llevamos para acá, sigue siendo esta, pero bajamos, la traemos a donde estaba y volvemos a bajar, esta está bien puesta, vamos a corroborarlo las demás, esta no, porque el blanco no va acá, esta no, porque el amarillo y esta no, por el azul, volvemos a este y lo volvemos a hacer, para acá, subimos, para acá, subimos, para este otro lado bajamos, para este otro lado y bajamos, y ahora, esta quedó bien puesta porque era la original, esta no solamente que quedó bien puesta sino que ya está calzada como debería ir, bien puesta y bien puesta, blanco, naranja y verde, el único paso que queda es acomodar las esquinas y completamos el cubo, es el último paso, recordemos que hace un ratito les dije que a partir de ahora con la esquina que querramos trabajar, trabajamos a la derecha y a la derecha y arriba, como esta ya está, la descartamos, que me quede para este lado, vamos a empezar con esto, recuerden hoy cuando hice el rojo cuando quise completar una de las últimas esquinas del rojo que yo decía abajo, abajo, izquierda, subo, recupero, eso es lo que hay que hacer a partir de ahora y pueden ir repitiendo luego así se les graba en la cabeza, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo y uno podría sentirse tentado a decir listo, ya está, pero no, hay que recuperar si no hacemos un desastre y ahora que esta esquina ya está no hay que girar el cubo y empezar abajo, izquierda, subo, recupero con esta, no hay que girar el cubo, ponemos el pulgar acá, trabamos ahí por decirlo de alguna forma, acá, si quieren, no hay que girar el cubo, hay que, lo de arriba, correrlo para acá, y de vuelta, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, y repito las dos cosas, no porque haya llegado el naranja acá y esté bien puesto, hay que olvidarse de recuperar lo de acá abajo, y lo otro que repito es, no girar el cubo, sino, girarlo de arriba, y por último, abajo, izquierda, subo, recupero, abajo, izquierda, subo, recupero, dos veces más hay que hacerlo y lo vamos a completar, se me traba un poco, abajo, izquierda, subo, recupero, plim, y señores, está hecho el cubo, como les dije, yo puedo garantizar o afirmar que siguiendo estos pasos van a cerrar bien el cubo siempre, un saludo y espero que se suscriban. Un saludo y espero que se suscriban.